Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unos chupitos de crema de gambas así que ya sabéis lo que tenéis que hacer hacerlo y suscribiros en mi canal que hace mucho que no suscribís y los ingredientes son 16 gambas 400 mililitros de caldo de pescado 400 mililitros de nata un puerro una cebolleta dos ajos tiernos dos cucharadas soperas de harina de maíz pimienta negra aceite de oliva perejil y sal lo primero que tenemos que hacer es quitar las cabezas del cuerpo y el cuerpo lo dejamos para otra otra receta hoy sólo vamos a usar las cabezas ya hemos acabado de quitar las cabezas y ahora vamos a diluir la harina de maíz la diluimos en un poco de agua y la reservamos para luego ahora lo que vamos a hacer es poner a calentar el aceite ahora echamos el puerro la cebolleta y el aceite y lo rehogamos un poquito ya hemos rehogado y ahora echamos las cabezas de las gambas y tenemos que aplastarlas para que echen en todo su jugo ya hemos aplastado las cabezas y ahora echamos la nata y el caldo lo movemos bien y ahora echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta se mueve bien y cuando empieza a hervir tiene que estar 10 minutos sirviendo ya han pasado los 10 minutos ahora se apaga el fuego y lo tenemos que pasar por el colador y el que tenga chino por el chino y así es todo ya lo hemos pasado ya lo hemos pasado por el colador y ahora vamos a echar la harina de maíz que le hemos diluido antes lo movemos para que espese y ya cuando espese ya lo ponemos en los chupitos y ahora una vez que tenemos los chupitos echamos un poquito de perejil para decorar y ya tenemos los chupitos para estas navidades bueno amigos espero que os haya gustado los chupitos de gambas que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós